Terminó el encuentro en Victoria, provincia de Buenos Aires, el último del torneo, Tigre que ganó solo un partido y recibía a Begrano. Un Begrano que tenía esperanza, que tenía la idea de plasmar otro equipo porque era el debut de Juan Cruz Real, el nuevo técnico del Pirata. Bueno, fue parejo el primer tiempo, el segundo fue un monólogo de Begrano. A los 36 del primer tiempo, Jeremías Luco, primer gol en primera, cuarto partido en primera, toma el rebote después de que Paserini patee el arquero de Tigre, no termina de agarrarla. Y es este muy buen volante el que termina poniendo el 1 a 0. Este es el mejor gol del torneo hasta el momento. La pirueta de Ulises Sánchez iba en 38 minutos de la primera mitad, jugando de 9. Barinaga que lo asiste y desde el punto del penal, sin cambiar la tránsula, Jorge, gesto técnico, de centro delantero. Este muy buen volante que tiene Begrano que cuando está conectado juega bien el Pirata. Cuando no logra aparecer lo siente y mucho. Estaba debutando Ignacio Chico, el arquero de Begrano, porque Nahuel Lozada dio positivo de Dengue, no pudo tapar ese gol. 2 a 1 y sobre el final del primer tiempo, otra vez Ulises Sánchez, acá de zurda, recibe la habilitación de González Metili, ponía el 3 a 1. Cuarto gol del karting que tuvo un partido extraordinario. Y en el complemento, le decía, un monólogo de Begrano tenía que llegar el gol del goleador. Minuto 31, aguanta la pelota, espera la salida del arquero, lo desequilibran, pero termina poniendo el 4 a 1 final. Muy blandito Tigre. Sí, muy blandito Tigre, muchos problemas defensivos. No tiene una idea Tigre, lo echaron a Pipo Verosito, todavía están buscando entrenador. Es el peor equipo del torneo, solo ganó un partido en todo el torneo, tiene 5 puntos. Está complicado, muy complicado. De todas maneras empezó bien real. Sí, exactamente. Y respecto a lo que te contaba al comienzo del noticiero. Patió el tablero, lo sacó a Longo, al capitán de Begrano que fue titular en todos los partidos de la temporada. Directamente lo sacó, lo borró. Puso al Chino Rojas como 5, como volante central. Fue el capitán del equipo. Eso también, minutos antes del partido en redes sociales, cuando el club anunciaba la formación, muchos hinchas dijeron, o es Jurgen Klopp o va a ser un papelón real. Porque sacar a un emblema de la mitad de la cancha y ponerlo a Rojas, que tenía pocos minutos en el torneo, era una apuesta arriesgada. Se lo vio a lo largo de los 90 minutos al técnico muy activo, hablando con todos los jugadores. Y da la sensación que el Chino Rojas es el que va a transmitir el mensaje real. Fue con el que más habló a lo largo de los 90 minutos. Y también para destacar, dos cosas, una positiva y una negativa. La positiva, debutó como titular Matías Suárez, comenzó a jugar desde el arranque, lo hizo bien. Todavía le falta un poquito de ritmo, pero tiene calidad y de sobra. Y lo preocupante de cara a lo que va a ser el próximo martes el partido contra el Inter de Porto Alegre aquí en Córdoba por Copa Sudamericana, la lesión de Ulises Sánchez. Fue la figura del equipo, fue el jugador que traccionó en ofensiva a Begrano y se terminó retirando. Apenas empezó el segundo tiempo, abrió de mal las piernas y sintió un tirón en la entrepierma. Hay que ver cuál es la gravedad, todavía no hay ninguna novedad teniendo en cuenta el partido del próximo martes. Pero van a tener un muy buen fin de semana los hinchas de Begrano porque están tranquilos, están aliviados. Fue una goleada 4 a 1 y una particularidad. Las dos victorias de Begrano en el torneo fueron 4 a 1 contra Sarmiento en Córdoba y ahora contra Tigre en victoria. O sea, o mucho o nada. O mucho o nada. Y también lo que tiene que corregir Begrano volvió a sufrir un gol. Un tigre muy flojito, como hablábamos recién, que había hecho goles o no había hecho goles en 8 de los 11 partidos. Había hecho goles en 3 partidos nada más. Enfrentó a Begrano y le terminó haciendo un gol por un error defensivo de Begrano que marcó mal en la salida. Entonces también hay que apretar un poquito más en la defensa. Tiempo de ir a la pausa.